Bueno que siempre aquí estamos de retorno a los Fox Radio Show señores Estamos de vuelta con un contenido picante ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No, yo no voy a aplaudir Voy a hablar de un amigo mío Una persona que quiero mucho Que estoy harto de aconsejarlo de manera privada Porque se dicen que los amigos se aconsejan de manera privada Pero cuando se tiene una plataforma de miles de personas Y ese amigo tuyo también tiene una plataforma con miles de personas Yo creo que si uno le da un suapa polvo y un rocoqueo Como dice la ñata Entonces a lo mejor coge cabeza ese amigo Estoy hablando de una persona que quiero mucho Un luchador incansable del género Pero tiene años detrás de un sueño Pero muchos años detrás de un sueño Estoy hablando del napo Doctor el napo tiene mucho forzado Sí, sí No, pero el pegón un momento Sí, pero tiene mucho forzado Mira Litoria, suelta el teléfono Pegar Pegar Y tú sacarle provecho a la pegada Son dos cosas muy diferentes Y también estabilidad ¿Qué me dicen por ahí? Tírame Chombo Que Chombo está en muy malas condiciones, doctor Sí De económica De antra, qué mal Y hay que meterle mano a Chombo Hay que ponerle un par de pesos a Chombo Es de nosotros, Chombo Pero más que Tírale a Medina Enrique Medina Busca el número de Alofoca De la página y llámalo Foca, pero más que par de pesos Apoyalo Tráelo aquí, entrevistalo Ponerle un tema Estamos en pandemia, doctor Estamos en pandemia Aquí vamos a apoyar Chombo Vamos a vender su señor Y ponerle un tema A ver si se ha ocado Múdalo Para los que no es mudarlo Apoyalo en su proyecto Porque tú no se vas a dar un par de pesos Doctor, en lo inmediato Él necesita cuarto Es lo que se ha venido Tú eres Arturito Sosa Arturito Sosa No, tú para no apoyarlo Prefiere darle dinero Oye Yo estoy dando la voz de alarma aquí Ven que estamos a dar un par de miles bacanos Tírale a Vaina A Medina A Medina Lo que quiere decir Que si él está muy endeudado Por ejemplo Esos cuatro que tú quizás le puedas dar Se gastan Pero también el apoyo musical Para que él siga creciendo No le va a tocar Chombo Es verdad Ojo en la parte digital Chombo debe Doscientas mil fiestas La primera pegada todavía A DJ Es verdad lo que dice Sandy Sandy ¿Cuándo fue la última vez Que tú pusiste a Chombo en Cacú? Intranqui, intranqui, intranqui Madre de su Sí, pero lo que pasa Lo que pasa es que Él tampoco está dando Cuarto Cuarto ahora mismo Él tampoco está dando contenido Porque ponte a grabar música Porque hay doscientos mil productores He needs money He needs money Now What's that for? Oye Tira Chombo El número de Vaina De Medina De Enrique Medina De Enrique Medina De la página nueva De los foques Hay un número nuevo ahí El oficial Tírale Y dale para acá El cuarto Gracias a Dios Para ti Napo Pegar Y tú sacarle provecho A la pegada No es lo mismo Son dos cosas Muy diferentes Hay pilas de tigres Que han pegado canciones aquí Y no han sacado provecho Sí ¿Te acuerdas que discutimos Una vez Que tú me decías a mí Que pegar un demón No le aseguraba a ellos Nada en la vida Cierren allá Que iban a matar Y que iban a matar La liga Miren 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 Napo tiene algo Que 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 Tienen pocos artistas Que esa luz De ser un tipo real Y caer bien Sea un tipo sin careta Si le falta un diente Él te lo dice Si él tiene Que llega con grafo Aquí te lo dice Si no ha comido Te lo dice Y Y él no vende falacia Y eso es algo Que debe ser Respetado Cuando una persona No te vende falacia Ni demagogia Y eso es el Napo Tuve la oportunidad De ir a su casa Allá Eh La zona oriental Mendoza Sí Y el Napo A mí me cae bien El Napo Nosotros lo hemos apoyado Aquí De todas las maneras Posibles Como se puede Y lo seguiremos Apoyando Yo De manera particular No le hablo Los whatsapp al Napo ¿Por qué? Porque cada El whatsapp más caro Del mundo Es el del Napo ¿Por qué? Más que el de Jerry Sí Cada vez que abro Es 20 mil Y 15 mil pesos Porque hay yo preso Un motor Que violó El toque de queda O sea Le he resuelto El Napo Un saco de problema Doctor Natra Que ya me jartó No pero el Napo Bueno Un motor Calibrando Una vaina Preso Ahí tuve yo Que resolver Y otra vaina Me ha salido caro El Napo En los últimos tiempos Él me escribi Y yo no le abro Los whatsapp Entonces yo creo Que el Napo Ha perdido O no ha perdido Sino que ha trazado Su éxito Tiene a la máxima De ahí Al lado Me tiene a mí Como aliado El tipo es eliricista Duro Porque lo vi con DJ Skoff Uno de los mejores Eso con DJ Skoff Sí Entonces Napo Lo que te falta A ti Que te ha faltado Todo el tiempo Que no lo tenía Ni Monkey Black Que por eso Hoy el día de hoy No está con nosotros Y una de las canciones Que más me gusta Es la disciplina Tú no tienes disciplina Se complica Disciplina y consistencia No no Disciplina La disciplina Va a traer todo Porque ¿Quién no quiere Grabar con Napo? ¿Qué estudio de grabación No le van a abrir a Napo? ¿Quién no le hace Un video a Napo? ¿Quién no le hace Una entrevista a Napo? ¿Quién no va a publicar Napo? ¿Quién no va a publicar Una post al Napo? Todo el mundo Pero es loco Un ejemplo Yo entro a su Instagram Y yo no sé Qué canción promocional Él tiene Porque tiene 200 canciones juntas Sí Estoy confuso Mala coordinación O sea Ya yo sé Que el cángel Viene con los favoritos En estos días Ya dice que le está dando No eso es lo que viene No hay que ¿Y qué te digo? Y Rochi con Honguito Rochi con Honguito Ahí está el nene Con Rochi Don Miguel Con su Que fue Ahí está Sequevicini Durísimo soltero Soltero O sea Yo entiendo El esquema de cada quien Lo que está promocionando Ahora El del Napo yo no lo entiendo No es que es difícil Que el Napo Él es solo Y tú sabes que el Napo Vive No El Napo es troteado Él es de nosotros Pero o sea Que el Napo es troteado Llega un momento De desesperación Que tú lo que estés tirando A ver lo que va a pasar Y tú no sabes por dónde agarrarte Porque fíjate lo que está pasando Con el Cherry Ahora mismo el Cherry Tiene como seis temas pegados Pero el Cherry Llega un momento Que el Cherry Tú picas un ojo Y estás haciendo una tiradera O la pica de ojo Y es ahora que está resultando Para que ustedes vean Pero el Cherry En ese momento está desesperado Y para que ustedes vean Que el Cherry Y está tranquilo ahora Tiene casi Yo creo que dos millones ya El de Chihuahua El Cherry nunca Trabajó desorganizado Pero la señora tiradera Está un pica de ojo No, no, no Entre su loquera Mira donde te voy a refutar Todo lo que estás diciendo Entre su loquera De él De pica de ojo Él tenía un propósito Y él lo decía ahí todo el tiempo Quiero mi placa de YouTube Doctor Sí Entonces que ve ¿Qué es lo que quiere el Napo? Si una placa de YouTube Pegado a uno Santiago Sí, sí No, no No, eso es lo que Tú estás asumiendo Yo no estoy asumiendo Porque yo he hablado con él Él ha querido ir a Marroberto A que lo entrevisten Y lamentablemente Cuando se iba a dar la oportunidad Que yo le presenté el proyecto A la gente de Marroberto Porque Este tipo de una película Este tipo de un personaje Nos vamos a reír muchísimo Dijeron Que Ahí mismo entró la pandemia Todo se cayó ahí Todo se cayó todo Y dejamos de ir al estudio Pero Napo Realmente Lo que está Porque está dando De un palo Porque el de Roche Viene trabajando ¿Y por qué Napo No viene aquí por ejemplo? Por ejemplo Santiago Que ya tiene una relación Más íntima Mira Santiago Tengo cinco temas nuevos Por ejemplo ¿Qué tú crees? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con? ¿Qué elijo de esos cinco temas? Yo no lo voy a abrir WhatsApp Porque cada que yo abro Voy a hacer que está preso Peseta Hay una vaina La que está fallando Napo Santiago No es para música Cuando Santiago Te abre el WhatsApp Que sea para música Que no sea para problemas Papi Que sea para bailar No importa Se me olvidó poner el teléfono Modo avión Que lo pongo Modo avión Si hay un tsunami Yo me enterré el otro día Dios ni lo quiera Y dejé el teléfono Y dejé el teléfono normal Napo chocó ¿A qué hora? 3 de la mañana Señor Yo te trajo la casa El conductor Para que hablan con Santiago Que parece increíble A Santiago yo le escribo Y a los dos segundos Me responde Yo le escribo Y me llamo inmediatamente Porque yo no le hablo Para problema Anoche fue una situación Que te doy la gracia Que ¿Qué le dijeron hoy? Bien Sí, ya están allá en el médico Una persona que queremos mucho En una situación Y Santiago fue y resolvió Pero yo no le hablo a Santiago Para problemas Yo puedo tener todos los problemas Del mundo Y resuelvo mi problema yo Ahora, si usted le habla Para cosas importantes Güey, güey, mira Lo que está pasando Está pasando El doctor te va a responder De una vez Coño, no utilices Tu conexión con él Para tú de chique Que te resuelva algo Porque Para que te pueda contestar Que ese tipo es medio loco Es medio loco Y hablamos 40 minutos Una hora Sin yo decirle Mira, yo necesito Con el único que yo Chimoseo Que es un ser de odio Y un corazón negro Yo soy cardiólogo Es con la I.N. Es verdad La I.N. es el odio vivo El compadre Es un resentido Un tipo resentido Lo único que está bien Para él Lo que él diga A mí me gusta hablar con él Porque Él me transmite Tiene ese odio Ese humor negro Igual que tú Tú le dices una vez Y te dice No Y se va a ver Y tú me dices Y yo te digo Sí Ahora, le tengo reglas Hay días específicos Que digo Comencemos a chismosear A las 7 de la noche Tú antes de las 7 de la noche A mí no me hables de chisme Háblame de vainas De lo que sea Después de las 7 Es lo que tú digas Que hablando de todo Ustedes, tú Kiko el Crazy Que son amigos de él Hablen con la YN ¿Qué pasó? La YN está muy gordo Bro Pues siempre son la YN La YN se está Se está matando el mismo Bro Suelta eso Oye la historia Entonces Napo Señores Está desperdiciando Oportunidades Brillantes Que puede Capitalizar Napo un posible Monquiblade Que un problema En la calle No le de un fuetazo Tipo tan duro Cuando yo vi eso De DJ Skoff Que tiene una segunda temporada Búsquenla De los Que duro Ya está bien anoche Que duro duro Necio Ya lo químico anoche Dios mío Muy duro químico Ya lo vi anoche Dios mío Tiene que dejar la lambonería Con el lápiz químico Después está todo bien Porque él es más duro ahora mismo Químico está duro 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 Dios mío Eh Pero se ve fanático Y él no puede ser fanático No es un brindarle un respeto Puede ser admirador Pero no es fanático Un brindarle respeto Al papá del Ra Con lambonería no El gorrito de cordura Ahí también Sí No está duro El gorrito está duro Con corazoncito Tú eres Ya Corazón negro Yo pensé Que cuando Napo Se la lució ahí En la plataforma de J.S.C.O. Iba a capitalizar eso Que le está dando la oportunidad De tú escuchar Y Porque el problema De los fanáticos ahora Es que Oyen No escuchan Sí Oyen algo Pero no escuchan La plataforma de J.S.C.O. Le está dando la oportunidad De escuchar De tú decir Diablo Ese tipo rapa es duro Yo pensé que de ahí Para allá iba a ser Una nueva vida Musical del Napo Y no pasó Como pasó con Braza Ford Schof Que hizo explotar a Braza Y T.Y.S. Rompió feo Yo pongo Para bañarme El baile entero De J.S.C.O. Sí Está muy duro En el G4 Lo pusimos eso El viaje entero El de T.Y.S. El de T.Y.S. Claro Tú me entiendes Yo hice un playlist De T.Y.S. Napo señores Debemos exigirle nosotros Los amigos de él El público de él Es más Díganle mamá En el Instagram Ahora Sí es verdad Napo También Y de T.O. Si él Hace un plan Tú no has parado De trabajar Napo Yo lo entiendo Tú estás trabajando Pero estás trabajando Desorganizado Miren Vengo con este tema El lunes 2 Ya sabemos que el lunes 2 Tú vienes con ese tema Con ese tema No con más nada Porque él tiene al lado También un tal Dike Minion Un tipo Dike disfrazado de Minion ¿Tú lo has visto eso? No Se está disfrazando de Minion Hay muchas cosas que buscan Vamos a buscar Dike Minion es el revés Mira doctor Yo le pego Un batazo en la cabeza Mira con qué Napo Se rodea Son gente F*** sin comer Deja a buscar Napo Napo El Napo Mira doctor Mira el malocorita del Napo Yo te lo voy a enseñar El malocorita del Napo El malocorita del Napo Un tal Dike Minion Un tipo Dike con unos lentes puestos Disfrazado de amarillo Loco Eso es increíble Lo que está pasando En esta vida Yo lo voy a buscar ahora Nada más compone ese Minion ya Doctor Ya tú sabes Mira con quién es que anda Napo Mira El Minion Mira aquí no hay publicaciones Mira el componente de él Doctor Del Napo El Minion Mira 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 Pues siento un mensaje raro Hay un whatsapp Mira Napo No sea desgraciado No eso no tiene madre En lo inmediato A mí no me tire Napo Si es para problemas Si es para cosas positivas Tira Me organizate Tú deberías Entre tú y Sandy Manejar el Napo Entramos Fuera que todos reentramos Si él se deja manejar Lógicamente El único problema del Napo No es falta de manejar Es él Que tú trata de manejarlo Venga a ver mi pana Vamos a hacer tú así Así Pero que no venga a ver mi pana Es que usted tiene que hacer lo que digamos Usted se va a ir de ahí Claro Por eso está solo Ey cuando armemos la vaina Que hay tres de la vaina Vamos a hacer nosotros una compañía Vamos a hacer Sin cuartos récords se va a llamar Pues no vamos a cuartos a nadie Sin cuartos récords Sin cuartos récords Como el pecho y el corazón Te vamos a involucrar Para meterte en todos los programas Para mencionarte en todos los lados Para ponerte en el emisor En la vaina O qué es la El rey de la vaina Pero no hay cuartos Sin cuartos récords se va a llamar Nosotros tres lo armamos Y Jessica Ya Y ya Se pegó fulano Ya tenemos una moña Se pegó fulano también Cuando viene a ver Tenemos cuatro artistas Y nos estamos buscando todos Sin cuartos Sin cuartos Ya lo sabes Sin cuartos récords Se llama Tú verás Atención Martínez Hay que registrar eso Claro Nosotros relajando Hay que buscar ese par de pesos Con el artista En socios analizando Pero va acá Y Spotify Y YouTube Y nos amarramos un par de porcientos Y ya Hay un cuarto ahí Atención Napo Despierta Estás a tiempo Arrancamos con el Napo Y con Jerry Con el Napo Y con Jerry El 28 de Mistake Este es lo foco de Radio Show Vamos allá Vamos allá